Ha muerto hoy la exalcaldesa, ex candidata a presidencial del Partido Nacional y exprimera dama Alba Nora Gúnera de Melgar Castro, quien padecía del mal de Geric o esclerosis lateral. Esta enfermedad la mantuvo alejada de la actividad política y pública durante mucho tiempo. Doña Nora, como decíamos, fue la primera alcaldesa de Tegucigalpa y también fue la primera mujer candidata presidencial de uno de los partidos tradicionales. La noticia del día es presentada por Tigo, con el plan residencial de 30 megas que incluye HBO Max, para que estés más que conectado por solo 37 dólares. Hemos tratado de hacer un poco de cada cosa. La licenciada en magisterio Alba Nora Gúnera Osorio de Melgar fue la primera dama de la república en el periodo de 1975 al 78 y fue en este ámbito que destacó como lo detalla este periodista y cronista de la historia nacional. Se casó con el mayor de infantería, Juan Alberto Melgar Castro, que tuvo sus ascensos militares hasta llegar al grado de general. Fue jefe de Estado de Honduras y eso hizo que Doña Nora de Melgar se convirtiera en la primera dama de la nación y eso la llevó a ocupar la presidencia del Comité Central del Partido Nacional. Fue diputada por el departamento de Francisco Morazán, la primera mujer alcaldesa del municipio del Distrito Central. Otra de sus satisfacciones era haberse convertido en la primera mujer hondureña en aspirar a la presidencia de la república. Doña Nora de Melgar marcó un antes y un después en el papel de la mujer en política, pero no descuidó su ambiente familiar. Mi papá murió, le tocó hacer de padre y madre, además de manejar todos los proyectos agrícolas y salió adelante. Y manejaba tres cosas, manejaba su actividad política, los proyectos agrícolas y los estudios de nosotros, imagínense. El sepelio de Doña Nora de Melgar está previsto para este sábado en Jardines de Paso Llapa, después de la misa de cuerpo presente prevista a las 8.30 am. Alex Lainez, Noticieros Hoy Mismo.